Entonces dice, porque toda la ley, todos los mandamientos se cumplen en esto, una cosa, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el antídoto del pecado. ¿Batallas con pecado? ¿Luchas con pecado? Deja de luchar con el pecado. El amor es el antídoto para el pecado. O sea que toda la ley se resume en esta una cosa. En lo mismo que está toda nuestra salvación y nuestra redención basado. ¿En qué es? En amor. Dios es amor. Y en Dios, en el amor, está basado toda nuestra salvación, toda nuestra redención. ¿Quiénes somos en Él? ¿Cómo podemos confiar en Él? La seguridad que tenemos en Él. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos sentimos acerca de nosotros? Todo está basado en su amor por mí. Porque Él es amor. Y toda la ley se resume en esta una cosa. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea que te tienes que amar a ti primero. Yo me amo mucho. Porque Dios me creó. Dios me hizo. Y me hizo bien. Y a ti también. ¿Sí? Dios nos hizo. Somos su creación. ¿Quién eres tú para criticar la obra del maestro? ¿Sí? Si fueras a ver una exposición de arte y el artista estuviera ahí, le dirías a él. Esta pintura te quedó medio... No sé. Algo le falta. Está medio feo ahí. ¿Le dirías eso? No, ¿verdad? Porque ahí está el artista. Pero todos nos criticamos y a nosotros mismos y hay cosas de nosotros que no nos gustan físicas. Ay mira esto y mira como... Hasta yo, ¿no? Mira la nariz y esto y... Pero ¿cómo vamos a criticar la obra de Dios, del maestro? Él lo hizo. Él nos creó perfectos. Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y tenemos que vernos como su obra. Dice la palabra que Él nos hizo perfectamente. Que nos tiñó. Nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Antes de que naciéramos. Y que nos hizo con mucho cuidado, dice la Biblia. ¿Sí? Dios pasó mucho tiempo. ¿Sí? Con mucha calidad. Viendo cómo hacerte a ti. Entonces, primeramente, ámate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. No de una manera orgullosa. Mírame a mí, pero... Sino que de una manera humilde. Como Cristo. ¿Por qué? Porque no es basado en lo que yo haga. Sino es basado en mi creador. ¿Sí? Es basado en quien me creó. Y es Dios. Cualquier mandamiento que Dios dio. Se resuelve en amor. ¿Sí? Y tenemos que aprender cómo amar como Dios ama. Y fíjense, por eso, esto creo que nos puede ayudar a entender. Por eso la ley estuvo todo ese tiempo. Porque para que Dios pudiera basar todo en amor y decir ahora la ley, a Dios, todo eso, son buenos estándares. ¿Sí? Los diez mandamientos son buenos estándares. Son buenas cosas. Pero dice, ya no más se fijen en eso, sino en una cosa. El amor al prójimo. Amor. Si Él hubiera dicho eso antes, no hubiera habido una muestra de amor en la cual poder basar o medir el amor al prójimo. Pero cuando Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz, siendo inocente, llevando nuestra carga, siendo santo, jamás habiendo pecado, llevando todo nuestro pecado. Esa es la demostración de amor más grande y más pura que puede haber. Por eso la ley tuvo que estar ahí para guiar y guardar en lo que la demostración de amor, verdadero amor, no amor humano, sino verdadero amor, amor perfecto, venía. Una vez que la demostración de amor perfecto fue hecha, entonces ya hay una manera de ver cómo Dios nos ama y cómo nosotros debemos amar al prójimo también. Y entonces la ley ya no es necesaria. ¿Estás ahí? ¿Entiendes eso? ¿Sí? Ay, yo me emocioné mucho y tú ni siquiera nada. No entiendes por eso estuvo la ley, porque no había cómo saber que el amor de Dios es tan grande. Y cuando Jesús vino nos lo demuestra y nos dice, este es el amor más grande. Esa es la mejor muestra de amor que puede existir, que uno dé su vida por los demás. Y que Jesús siendo inocente y sano, salvo, sin mancha, sin pecado, nos haya salvado a todos nosotros. La gracia de Dios es la muestra de amor más grande que puede haber, porque es incondicional. Incondicional. Y hasta antes de eso, todo era con condiciones. ¿Sí? Y el amor humano es con condiciones. Por eso tenemos que aprender el amor de Dios que es sin condiciones. Y ahora Él no los demostró. Por eso ya no hay necesidad de la ley. Porque si amas al prójimo, pues... Bueno, primeramente, cuando entiendes el amor de Dios, entonces lo puedes amar. ¿Sí? Porque Él te amó primero. Y entiendes cómo Él te ama, sin condiciones. Y entonces el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué tendría otro Dios cuando tengo un Dios que me ama tanto, tan grande que no lo entiendo? ¿Sí? Es el único que necesito yo. ¿Sí? Después, no tendrás ídolos. ¿Por qué tendré... ¿Por qué voy a tener un ídolo? ¿Sí? Ya sea que tengas una estatua de este tamaño en la casa. O que tengas un... No sé cuál sea tu ídolo. O que tu ídolo sea tal vez el fútbol. O un deporte. O una persona. O un trabajo. ¿Sí? Pero no hay necesidad de tener ninguna de esas cosas como ídolos. ¿Por qué? Porque no hay nada que deba entreponerse entre tú y Dios. Porque el centro de tu vida es Él. Entonces, como Él me ama y yo lo amo. No hay necesidad de ídolos. Él es el centro de todo. Él es más grande que todo. ¿Estás ahí? No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque sabes cuánto te ama y cuánto valor y cuánto poder tiene ese nombre. Entonces, si entiendes el amor de Dios y lo valoras, jamás usarías su nombre en vano. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Guardarás el día de reposo. ¿Sí? Podemos decir que el día de reposo es hoy. Pero realmente es el día en el que vamos a la iglesia, en el que nos congregamos, en el que estamos con el Señor. ¿Sí? Que dedicamos a estar en su casa. ¿Sí? Sea uno, sean dos. ¿Pero por qué es? No porque tienes que guardar el día de reposo. No porque es ley. No porque tienes que ir a la iglesia, sino porque lo amas. Porque Él te ama. ¿Estás ahí? Cuando tú, cuando tú andabas, los que están casados, ¿no? Cuando tú andabas de novios, no, no te dijo, mira, aquí están los diez mandamientos de nuestra relación. ¿Verdad? O sí, quién sabe. Y este día lo vas a guardar. Es para mí, ¿no? Y entonces tienes que estar ese día con Él o con ella, ¿no? Y no vas a tener otras mujeres delante de mí. Pues hay necesidad de decirlo. No, ¿por qué? Porque estás enamorado. Porque se aman con locura. No hay necesidad de decir todas estas cosas. Oye, cuando nos casemos, ¿me vas a proveer? No hay necesidad de decir eso. Porque se aman, claro que voy a proteger, y te voy a proteger con mi espada porque soy tu príncipe valiente. ¿Sí? Y no tendré otros ídolos ni nadie más. Tú eres lo más importante de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos mandamientos, porque hay unas reglas. No, ¿verdad? Porque se aman, porque hay amor. Y es la fundación, es la base. ¿Están ahí? Y así es con Dios. Nuestra relación con Él debe ser igual, basada en amor. ¿Ok? Y después los siguientes mandamientos hablan de, ya no de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con el prójimo. Y la primera vez que comienza es, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Igual. No porque tienes que, sino porque los amas. ¿Y por qué los amas? Porque has aprendido a recibir el amor incondicional de Dios. Así que no importa que fueron o son imperfectos. Jóvenes. No importa que sus papás son imperfectos. Porque los son. ¿Sí? Todos somos imperfectos. ¿Sí? Pero porque los amas, los honras. ¿Sí? Porque merecen honor. Porque los amas. Porque Dios te amó, simplemente. ¿Están ahí? Después dice, no matarás. Pues, te amo, pero no, ¿verdad? Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si no cometerás adulterio. ¿Sí? No solamente por que amas a tu esposa, pero por amor a tus hijos, por amor a esa misma persona, porque le estarías haciendo un daño tremendo. ¿Sí? El adulterio daña a tanta gente. Tanta gente. ¿Sí? Entonces, si estás basado en amor, pues no vas a hacer eso. Es una tontería. Porque amas a tu familia. Amas a tu esposa. ¿Sí? Es que no siento como que la amo. Hablaremos de eso otro día. Pero tus sentimientos no deben guiarte a ti. Tú debes guiar a tus sentimientos. ¿Sí? Bueno. Eso me recordó una película que mi esposa y yo vimos. Tenemos donde esta pareja se aman con locura y de repente la mujer empieza a oír de una persona que lo conoce a él y empieza a oír todas las cosas negativas de esa persona. Cosas que ni siquiera ella se había dado cuenta. Y le empieza a decir, oh, no es que tal persona tiene estos malos hábitos y come así y es desorganizado y come muchas calorías. Y empieza a decir todas las cosas malas. Entonces, cuando ella regresa y está ahora con él, empieza a ver y a exaltar todas esas cosas negativas y todas esas malas cosas que ni se había dado cuenta. ¿Sí? Cuando estaba con él. Pero ahora los ve porque puso su enfoque en el 20% o 10% o lo que sea, negativo de la persona, en vez del 80% del que se enamoró. ¿Sí? Y eso es nuestro matrimonio. Te casaste por una razón. ¿Sí? Fuiste traído a esa persona en un momento por una razón y tienes que volver a las razones y enfocar tus ojos en las razones principales por las que fuiste traído a tu esposa o tu esposa. ¿Sí? Que te causaron sentirte enamorado de esa persona. Otra vez. ¿Sí? Es lo mismo con nuestro Señor Jesús. A veces nos enfriamos un poco, ¿no? Ah, si voy a la iglesia el domingo y si voy al miércoles y voy a esto. Y se convierte en una rutina. En Apocalipsis nos habla y nos dice, regresa a tu primer amor. Acuérdate. ¿Sí? Y la Biblia nos habla de recordar y de recibir el gozo de nuestra salvación. ¿Sí? El primer amor. Cuando primero te encontraste con Cristo y empiezas a ver todo lo que Él te ha dado. ¿Sí? Y de la misma manera tenemos que avivar el amor en nuestros matrimonios de esa manera. Pon tus ojos. Sí, hay cosas. Sabemos que no todos somos perfectos, ¿verdad? Pero tú tampoco lo eres. Entonces ponemos nuestros ojos. ¿Sí? Nuestra mente y meditamos en todas las cosas maravillosas de tu esposo y de tu esposa. ¿Sí? Y despiertas. Y tú le estás dirigiendo ahora a tus sentimientos. Y le estás diciendo cómo se van a sentir acerca de aquella mujer o aquel hombre con el que te casaste. ¿Amén? Y haces una fogata dentro de ti. Una explosión. Una bomba nuclear de amor. Bueno, sonríen aunque sea. No robarás. ¿Por qué no vas a robar? Pues porque si lo amas no le vas a robar nada. ¿Verdad? No le vas a decir mentiras ni chismes de esa persona. ¿Por qué? Porque lo amas. Y no tendrás envidia. Ni desear las cosas que él tiene y desearle mal. ¿Por qué? Porque lo amas. Es muy simple, ¿verdad? Hasta me siento un poco tonto diciendo lo mismo una y otra vez. Pero podemos entender que Dios es amor. Y que la manera que Él nos amó es la manera en la que podemos nosotros amar a los demás. Olvidarnos de la ley. Y en vez de estar enfocado en todo lo que no debemos hacer, enfocarnos en amar. En amar. ¿Ok? Dice el versículo 15. Dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, miráis que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, si se están acabando los unos a los otros porque no hay amor. En un tiempo pasar, ¿sí? Van a destruir sus vidas. El pecado es abrirle la puerta al diablo a tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. A través del diablo, a través de la gente. A través de las leyes, ¿sí? O sea, si esos diez mandamientos traen consecuencias, ¿sí? O sea, que cuando no estás caminando en amor, no estás amando al prójimo, te va a traer consecuencias. Y algunas van a ser, o sea, que ya no es la ley, ¿sí? Sino ya es consecuencias de todos lados. Cuando yo no camino en amor y robo, entonces me va a traer una consecuencia, pues, legal, ¿no? Va a venir un castigo y no es un castigo de Dios, sino que es un castigo de las leyes del país, de la ciudad y pues me van a meter al tambo. Si yo, este, cometo adulterio, tal vez, pues, porque no estaba caminando en amor, entonces, tal vez no me metan a la cárcel. Pero va a venir una consecuencia muy grande en mi vida, ¿sí? De destrucción, de tristeza, de soledad. Creo que podemos imaginarnos todo tipo de consecuencias que eso puede traer, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Abriendo una puerta al diablo para que venga y destruya toda mi vida, ¿sí? Bueno, la motivación para la santidad es totalmente diferente bajo la gracia, ¿sí? Los estándares son los mismos. La ley, los mandamientos son cosas buenas, pero la motivación ya no es la misma. Ahora es amor y solamente debe ser basada en amor. Y cuando estás basado en amor, estás bajo la gracia. Cuando estás basado en la ley, estás viéndote a ti mismo y estás bajo envidia, egoísmo y otros tipos de cosas que vamos a estudiar. Versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El espíritu es verdad. La palabra de Dios es verdad, ¿ok? La palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo. Así que cuando tú amas a tu prójimo, estás caminando en el espíritu. Caminar en el espíritu no es algo raro, ¿ok? Mucha gente cuando escucha este tipo de terminología o de palabras o de cosas acerca de lo espiritual, piensan en cosas raras, ¿sí? Piensan que alguien que camina en el espíritu es alguien que va caminando en la calle con sus ojos cerrados, como diciendo, oh, aquí está raro, oh, aquí siento una mala vibra, aquí siento una peor vibra, aquí siento una vibra muy buena, oh, eso está bien, oh, lo espiritual y veo ondas y veo cosas. Cuando hablan acerca de caminar en el espíritu, mucha gente piensa cosas extrañas, raras, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que caminar en el espíritu es hacer la palabra de Dios y es caminar en amor. Entonces, si tú estás amando a tu prójimo, estás caminando en el espíritu, estás siendo muy espiritual, ¿sí? Porque estás poniendo el amor de Dios y el amor al prójimo por sobre de tus deseos o tu carne, ¿sí? Porque recuerda, nuestra mente que no ha sido renovada todavía, que no ha sido formada completamente a la imagen de Cristo, todavía tiene tendencias pecaminosas, tendencias del mundo, mentalidades antiguas que no han sido cambiadas todavía. Entonces, todavía nos enojamos cuando algo sucede, ¿no? Y la tentación viene de gritar y de airarse, pero entonces uno puede decidir en ese momento, ¿sí? Voy a caminar en la carne o voy a caminar en el espíritu. Y si camino en el espíritu, voy a decidir amar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál es el fruto del espíritu. Entonces, ¿me entienden? Caminar en el espíritu es hacer la palabra de Dios, es caminar en amor. No es algo extraño, no es algo raro, no es algo que asusta a la gente. Y muchos piensan eso, y muchos tienen fama de eso, ¿no? O en lo espiritual es alguien que camina en la calle y anda gritando a la gente o echando fuera demonios de todos los que ve. Y eso no es caminar en el espíritu. ¿Están ahí? Caminar en el espíritu es hacer la palabra, es algo personal, es algo que empieza en donde tú estás en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes mentalidades, todos tenemos diferentes trasfondos, diferentes familias de donde hemos venido. Entonces, para ti y para mí, hacer la palabra de Dios y caminar en amor se puede ver diferente dependiendo de dónde estamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve caminar en amor para ti? Para mí tal vez es más fácil en otras áreas, para ti tal vez es más fácil o más difícil en otras áreas, ¿sí? Es que tal vez te es muy difícil caminar en amor cuando estás en el trabajo, ¿no? Para mí no es difícil caminar en amor cuando estoy en el trabajo porque yo trabajo desde mi casa, ¿sí? Entonces, yo camino en amor conmigo mismo. Pero para ti eso es diferente porque tal vez trabajas en un lugar con más gente y tienes que involucrarte y hablar con más personas. Y este, y aquel no me cae bien, aquel es un pelado y aquella es un tal por cual y este, y siempre habla bien grosero y este de acá no tiene educación y es más difícil para... Entonces, lo que yo te estoy diciendo es empieza a caminar en el espíritu en vez de la carne, empieza a caminar en amor en donde tú estés y empieza a tomar pasos, ¿sí? Tienes que escoger amor, es la decisión que viene en todo momento, escoger amor por sobre la carne, ¿sí? La mayoría de las religiones predican moralidad, ¿ok? La moral, el tener moralidad. Pero, ¿y qué es lo que hace la moralidad? Te dice cómo actuar. Te dice cómo actuar y qué tienes que hacer por ti mismo, ¿sí? Pero, verdaderos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios y su habilidad para vivir una vida en los estándares, ¿sí? De amor. ¿Sí me entienden? Por eso les digo, no te estoy diciendo, tienes que hacer esto, esto y esto y no hagas esto y esto y esto y habla de esta manera y habla así y no digas esto y no digas estas palabras. Porque eso es moralidad, ¿sí? El camino de Jesús es más alto. ¿Cuál es? Es el amor. ¿Sí? Entonces, tú camina en amor en tu vida y toma un paso más hacia el amor cada vez en las diferentes situaciones en tu vida en las que te encuentres con las diferentes personas con las que te encuentres. ¿Sí están ahí? Ok. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué queremos todos? Pues todos queremos ser buenos. Todos queremos agradar a Dios. Nadie quiere ser el peor de todos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Pero, ¿qué pasa? Que la carne tiene deseos que son contra el Espíritu. Y si son contra el Espíritu, son contra el amor. O sea, que la carne, si es contra el amor, la carne es egoísta. La carne es egoísta. Quiere satisfacerse a sí mismo. Quiere que todos alrededor lo satisfagan a sí mismo. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos desde pequeños. Porque parece que las generaciones son más egoístas cada vez. Y aprender a caminar en amor, que significa ver por el prójimo primero. Y lo que muchas veces sucede es que uno simplemente crece satisfaciendo su carne en una manera legal y que no se ve mala. Pero no es en amor y no es en el Espíritu. Porque solamente está uno interesado en sí mismo. Y en nadie más. Y después obviamente tratas de que esa persona tenga un buen matrimonio. Y pues es todo un problema completamente diferente y más grande. Porque una persona que jamás ha aprendido a caminar en amor y a solamente satisfacer su deseo de la carne, puede casarse y puede tener vidas totalmente separadas con su esposo o esposa. Porque nunca han aprendido a amar y a cuidar del prójimo primero que de uno mismo. Entonces la carne es egoísta. Y el Espíritu, que es caminar en amor, es contra la carne. Se oponen entre sí. Solamente cuando estás en el Espíritu, puedes poner la carne por debajo. Puedes quitarlos de la carne. ¿Cuándo? Cuando estás en el Espíritu. Porque cuando estás en el Espíritu, has escogido amor. Cuando estás... Si lo quieres hacer al revés, ¿sí? Si quieres... Si estás en la carne... Es como lo que dijimos, si hay un cuarto de oscuridad, no puedes echar la oscuridad afuera con cubetas y con palas. Tienes que... Tienes que dejar que la luz de Cristo brille en el lugar y entonces la oscuridad sale. Entonces, para poner la carne debajo, tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que escoger caminar en amor y eso automáticamente echa fuera la carne. ¿Sí? Digo automáticamente, sí, automáticamente. Si estás amando con el amor de Dios, que es amor incondicional, y escoges amar al prójimo, entonces la carne sale. Como la oscuridad sale cuando prendes la luz. ¿Sí están ahí? ¿Ok? Entonces, la religión dice que tenemos que ser santos para poder venir a Dios y para que Dios pueda fluir en nuestra vida. Incorrecto. Dijimos, Dios tiene que fluir en nuestra vida para que entonces seamos santos y podamos vivir una vida, una relación con Dios. ¿Ok? Entonces, Dios viene primero. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Si sois guiados por el Espíritu, entonces no estoy bajo la ley. O sea, que no estoy haciendo las obras de la carne. Si estoy guiado por el Espíritu. Si estoy guiado por el Espíritu, estoy haciendo la palabra de Dios. Y si estoy haciendo la palabra de Dios, no voy a cumplir los deseos de la carne. No dice que si no camino en la carne, entonces voy a estar en el Espíritu. ¿Ok? Yo lo pensé de esa manera muchas veces. ¿Cuál es la diferencia? Yo pensé, ok, si hoy logro no caminar en la carne. Si hoy logro dominar la tentación y el pecado. Si hoy logro ser santo, entonces estoy en el Espíritu. Entonces estaré caminando en el Espíritu. Entonces puedo ser espiritual. Entonces puedo orar por otros. ¿Sí me entiendes? No dice eso ahí. Y muchos pensamos de esa manera. Si hoy logro no caer en esa tentación, entonces estoy en el Espíritu. No es así. Aquí dice que si estás en el Espíritu, entonces, puedo decir yo, automáticamente no vas a cumplir los deseos de la carne. ¿Sí? Si yo decido y escojo hacer la palabra de Dios hoy antes que cualquier otra cosa. Si yo soy consciente hoy de que voy a amar al prójimo y voy a buscar el bien de otros antes que el mío, en vez de ser egoísta. Entonces ya estoy caminando en el Espíritu y si yo me mantengo solamente amando al prójimo, automáticamente no voy a cumplir los deseos de la carne. ¿Sí? Cuando estás bajo la gracia y eres guiado por el Espíritu y escoges amor, ¿sí? Vas a ser más santo por accidente de lo que jamás pudiste ser santo tratando toda tu vida. Vas a caminar en el Espíritu por accidente, más de lo que jamás trataste de no caminar en la carne siempre. ¿Por qué? Porque tu enfoque es diferente. Tu enfoque ahora está en caminar en amor. En amar al prójimo. Tu enfoque ya no es una mentalidad, una conciencia de pecado. Tu enfoque ya no es, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas eso, no digas eso, no hables así. Tu enfoque ya, la conciencia ya no es conciencia de pecado. Ahora es conciencia de gracia. Ahora estoy bajo el amor. Y ahora lo que estoy pensando es amar. ¿Cómo puedo hoy amar? ¿Cómo puedo hoy servir a alguien? ¿Cómo puedo hoy ser una luz a alguien? ¿Sí me entiendes la diferencia tan grande? Esto cambia toda tu vida. Porque ya no estás enfocado en lo negativo, en el pecado. Ahora estás enfocado en la gracia, en el amor y en lo que sí puedes hacer en vez de en lo que no debes hacer. Y así crecemos toda nuestra vida. Estas son las reglas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y entonces vas a estar bien. Pero cuando hay ley es la fuerza del pecado. Entonces más quiero hacer esas cosas. Y Dios dice, adiós con la ley. Ama a tu prójimo. Esto es lo que sí vas a hacer. Vas a amar. Escoge amar. Cuando escoges amar. Ya no estás pensando en lo que no debes hacer. Ahora estoy pensando cómo puedo amar, cómo puedo servir, cómo puedo poner a otros primero. Miren, en el matrimonio. Si quieres tener un matrimonio exitoso, levántate todas las mañanas pensando cómo puedo hoy servir a mi esposa, servir a mi esposo en la mejor manera. Cómo puedo amarlos hoy, en la mejor manera que les dice a ellos que los ama. En vez de levantarte hoy diciendo, a ver qué hace esta mujer por mí hoy. A ver qué hace de comer hoy. A ver si me hace café o no. A ver si este viejo saca la basura. ¿Entiendes? Ya no es cómo puedo satisfacer mi carne. Ahora es cómo puedo amar a los otros. Cuando tú estás haciendo esto, estás caminando en el espíritu. Estás haciendo más espiritual lo que jamás en tu vida hayas podido ser. Estás haciendo la palabra de Dios y los deseos de la carne automáticamente salen por la puerta de atrás. ¿Sí? Arraigados y cimentados en amor. Nos dice la palabra. Versículo 19. ¿Están aprendiendo algo? Sonríe al de al lado. Dile, esto está muy bueno. ¿Sí? Aunque no lo estés pensando, dilo. ¿Ok? Versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Que son. Dos puntos. Pausa. Este versículo. Estos dos versículos que vamos a leer ahora. Están ahí con el propósito de identificar. ¿Ok? A veces nos cuesta trabajo o a alguien le cuesta trabajo saber el significado de algo. Y nos ayuda a entender si entendemos el significado opuesto o lo que no es. ¿Sí? Como la honra. Creemos que la honra es simplemente, o sea, cuando dice la Biblia, honra a tu esposa. Creemos que pues nada más es tratarla bien, ¿no? Que no le hagas nada que la haga enojar. No seas malo con ella, ni le hables feo, ¿verdad? Creemos que eso es la honra. Pero para entender mejor la honra, podríamos entender lo que la deshonra significa. ¿Sí? Entonces, cuando entiendes que la deshonra significa tratar como común, entiendes que honrar a tu esposa no es solamente estar bien, sino es tratarla como no común. Como algo sobrenatural. Como algo maravilloso. ¿Sí me entiendes? Y te da una definición más profunda. Entonces, de la misma manera, yo creo que estos versículos están aquí para hacernos notar y darnos pistas de cosas que nos indican que estamos caminando en la carne. Porque yo quiero saber, sí, porque acuérdate que es una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, si yo quiero caminar en amor, quiero también saber qué es no caminar en amor para que esté, ¿cómo se dice? Consciente de ser consciente de eso y poder decir, ok, si estoy sintiendo esto, si estoy haciendo esto, es que no caminé en amor. Entonces dice, las obras, y dice, manifiestas, evidentes, identificadas, claras son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. El adulterio es tener relaciones íntimas con otra persona que no es tu esposo o esposa. Fornicación. Fornicación es tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, o antes del matrimonio. Y también se refiere, de hecho, a la prostitución. Inmundicia. Inmundicia habla acerca de la homosexualidad también, ok. La civia. Entonces, los primeros son como lujuria, ¿no? Perversiones sexuales. Cualquier tipo de perversión sexual, ¿sí? Son obras de la carne. Ok, entonces los primeros hablan de cosas sexuales, ok. Después, versículo 20 dice, nos habla ahora de adoración falsa y dice, idolatría, hechicerías, ok. Idolatría, sabemos que es tan simple como hacer cualquier otra cosa más grande que Dios. Poner algo entre tú y Dios, ¿sí? Eso es idolatría. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Él quiere ser el centro de tu vida. Él no puede ser solamente una añadidura o una cosa que haces de vez en cuando o algo que me hace sentir bonito y voy y me siento bien cuando estoy ahí. Dios quiere ser el centro, ¿sí? Porque en el momento que hay algo más grande que Él, estás en disfunción. No vas a poder operar y tener la plenitud de todo lo que Dios quiere darte y todo lo que Dios quiere que seas en tu vida. Entonces, idolatría puede ser cualquier cosa. Para cada quien puede ser diferente. Hasta puede ser un hijo. Mi hijo, mi adoración, Él es todo para mí. No, está bien, ok. Pero en el momento en que tu corazón, tu hijo, ahora está en un lugar más alto que Dios. Y lo he visto. No aquí. Es idolatría. Tu mamá. Y en México esto es grande. Tu mamá es todo. Si mamá dice, no te casas con esa mujer, no te casas con esa mujer. Si mamá dice, no te mudas de aquí, no te mudas de aquí. Si mamá dice, y pones la voluntad o la opinión de alguien sobre la de Dios. Para ese caso, cualquier opinión que sea más alta que la opinión de Dios, es un ídolo. Para alguna gente pueden ser los reportes médicos del doctor. Puede ser idolatría. Es que el doctor dijo y lo que el doctor dijo. Perdóname, pero Dios es más grande. Y en el momento que tú exaltas cualquier reporte médico por sobre lo que Dios ya dijo antes, puede ser un ídolo. O aquellos que no reconocen que Dios lo sanó. Y dicen, es que los médicos hicieron la medicina y la tecnología y lo maravilloso. Y uno está por acá diciendo, pero no te acuerdas que oramos por ti y Dios te sanó y al siguiente día fuiste y viste el buen reporte. Sí, pero los médicos. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Cuál es la idolatría en tu vida? Piénsalo. ¿Hay? Tal vez no, tal vez sí. Entre tú y Dios. ¿Sí? Pero aquí no está diciendo. Esas son obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Hechicerías. Cuando digo la palabra hechicería, seguro la mayoría de ustedes piensan en una bruja con un gorro, una nariz, así. Y haciendo pócimas y en brujos y diciendo cosas malas. Que lo hay. Tal vez no vuelan en escobas, no creo. Pero si hay hechicerías, si hay cosas obscuras, brujerías, gente que hace esto y practica cosas ocultas y tal vez habla maldiciones y tratan de hacer cosas. Pero una forma de hechicería es la manipulación. La manipulación es una hechicería porque la hechicería es para hacer algo a alguien. Para dirigir, manipular, cambiar el deseo de una persona que haga algo diferente a lo que ellos han decidido. Eso es manipulación también. Y hay gente que es muy manipuladora y tenemos que cuidarnos de esa gente. La gente muy manipuladora está operando en un espíritu de hechicería porque eso es lo que la hechicería es. Es manipular a la gente a hacer algo en contra de lo que ellos han decidido. Si tú vas a pedirle un favor a un amigo y te dice que no, que no, no te puedo ayudar a cambiarte de casa, lo siento. Y te enojas, te enfadas o tratas de meterle cosas ahí para forzarlo a que te ayude. No, es que si tú no vienes voy a estar... Y tú estás forzando a alguien, estás manipulando a alguien. Esas son obras de la carne. Tenemos que aprender que cuando hacemos una pregunta, tenemos que dar a esa persona la libertad de decir no y estar bien con eso. Si tú le das una pregunta a alguien y no le estás dando la libertad de decir no, y con tus palabras o con tus expresiones estás manipulando, eso es manipulación. Y es como la hechicería. ¿Están ahí? Pero aquí yo sé que no hay nadie así. Eso solamente para que estemos conscientes. ¿Sí? Para que sepamos. Son obras de la carne. Enemistades. O sea que enemistades, pues no son amistades, ¿verdad? Son enemigos. Si no son amigos, son enemigos. Miren, hay gente que tal vez, eh, lo conoces, hola de Dios, no son los mejores amigos del mundo. Está bien, pero los amas porque son tu prójimo. ¿Sí? Y tal vez hay algunos que te molestaron, que te hirieron, o que te hicieron una mala jugada. ¿Sí? Pero de la misma manera el Señor nos dice que perdonemos y entonces perdonamos y dejamos la ofensa. ¿Sí? Pero no debemos permitir que la enemistad se quede en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez, no, no tienes que ser mejores amigos de esa persona. Pero si antes eran excelentes amigos, tal vez, y pues tal vez Dios quiere hacer una restauración, permite que haya una restauración en vez de que haya una enemistad. ¿Sí? Hay gente que tal vez, no, simplemente no se conectan. Está bien. Son hermanos, ¿verdad? Hay familiares. ¿Cuántos tienen algún familiar que no son su mejor amigo? Todos yo creo que tienen familiares que no son sus mejores amigos. En la misma manera, no son tus enemigos, ¿verdad? ¿No? Van a una reunión familiar y platican. Sí. Somos la familia de Cristo. Y no somos enemigos. Aunque no sean mejores amigos, pero no hay enemistad. Entonces no permitamos que quede o que haya enemistad, ¿sí? En nuestros corazones, en nuestra vida. Pleitos. Celos. Celos. Y aquí se refiere a celos enfermizos. ¿Ok? Celos extremos. Iras. ¿Ok? Enojo. Si tal vez tú batallas con el enojo, explotas muy rápido, te prendes muy fuerte. ¿Están ahí? Estoy tocando la puerta, pero... Enojos. Iras. Eres fácil de enojarte, fácil de airarte. Esa es una obra de la carne. ¿Sí? Bueno, sigamos. Contiendas, disensiones. Contiendas son pleitos, este... Chismes, ¿no? Disensiones. Habla, se refiere a peleas en el matrimonio. ¿Sí? O divisiones entre gente casada. Herejías. Herejías habla de problemas doctrinales fundamentales grandes. ¿Ok? Y, por ejemplo, hay dos religiones que tienen herejías en su doctrina. ¿Ok? Uno es... Les voy a decir por qué antes. Antes de que hagan así. ¿Ok? Una herejía es un problema doctrinal grande cuando niega la deidad de Jesús, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si alguien dice que Jesús no era Dios, que realmente era nada más un gran hombre, eso es una herejía. ¿Ok? Y eso es una obra de la carne. Entonces, hay dos religiones, como los mormones y los testigos de Jehová. Y en sus libros y en su doctrina, Jesús no era Dios. No era el hijo de Dios. Era solamente un gran hombre o un gran profeta o alguien muy bueno. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, sea esa religión o la otra religión, cualquier religión o cualquier persona que niegue la deidad de Jesucristo, que no era Dios. ¿Sí? Esa es una herejía. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. ¿Ok? ¿Y qué es? Es una obra de la carne. ¿Ok? Son cosas de hombres. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Ok? Envidias. La envidia, yo lo relaciono con el egoísmo también, pero podemos ver que así como toda maldad puede provenir del egoísmo, del querer satisfacerse a sí mismo y eso causa que alguien más sea lastimado. ¿Sí? Lo puedes rastrear hasta el egoísmo, pero la envidia, que pues es egoísta también. ¿Sí? Cuando uno anda comparando, anda envidiando lo que yo no tengo, lo que él sí tiene, y empiezo a poner mis ojos en lo que no tengo en vez de lo que sí tengo. ¿Sí? Esas son envidias. Esa es la carne. Eso no es caminar en amor y eso no es caminar en el espíritu. ¿Ok? Y trae consecuencias. Porque alguien que tiene envidia en su vida no puede ser feliz, no puede estar satisfecho, no puede estar contento, porque constantemente está viendo lo que no tiene. ¿Están ahí? Es la carne. En vez de amar y decir, qué bueno que tiene un Ferrari, qué padre. Ojalá un día Dios me dé uno también. Pero qué, si me entienden, hay una diferencia grande entre estar feliz por alguien y decir, seguro es dinero del narco. No, no sé. Eres un ejemplo, ¿no? Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, ¿ok? ¿Qué hizo? Los amonestó. No los condenó ni los mandó al infierno, sino que por estas cosas, que son obras manifiestas de la carne, que te dicen, si estás en alguna de estas cosas, si has practicado estas cosas o si has caído en estas cosas, dice, te amonesto. Tarjeta María. ¿Ok? Está diciendo, son cosas de la carne. Y dice, como ya los he dicho antes, y fíjate lo que dice, que los que practican, di conmigo, practican. ¿Ok? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué? Dicen, ¿qué? Oye, eso está. Ok, ahora, mucha gente malinterpreta este versículo y lo usan como una razón que, mmm, tú hiciste esto, así que, pum, no vas a heredar el reino de Dios. No vas a ir al cielo. ¿Pero qué significa esto? Porque en el contexto de todo Gálatas, nos está diciendo que no podemos ser salvos por las obras, ¿sí? O sea, que por las mismas obras no podemos perder nuestra salvación. Entonces, ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Primeramente, quiero que pongamos atención a la palabra practicar. La palabra practicar viene del griego prazo, que es un verbo que quiere decir repetidamente, ejecutar o habitualmente, ¿sí? A completar o coleccionar o estar comprometido a hacer estas cosas una y otra vez. ¿Ok? Eso es practicar. Cuando uno practica, yo quisiera decirles que yo practico el deporte, pero yo no practico el deporte. Yo lo hago de vez en cuando, de mes en cuando, como hoy lo vamos a hacer en el parque, ¿sí? Pero yo no practico el deporte, porque practicar significa que repetidamente, habitualmente lo hago. Una o varias veces a la semana. Es parte de mí, porque lo hago intencionalmente. ¿Están ahí? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo aquí es que, recuerda que todavía tenemos una carne, una mente que no está completamente renovada, que batalla con lo que realmente queremos hacer. Y entonces, cuando alguna de estas cosas se presentan en mi vida, viene la tentación y no caminé en amor. Y la regué, ¿sí? Eso no es practicar. ¿Sí? Eso no es practicarlo. Eso es, ¡ah! No quería hacerlo, ¿sí? Para acabar pronto. Alguien que practica estas cosas, seguro no tiene ni el Espíritu de Dios dentro de ellos y no es salvo todavía. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía a la verdad y el Espíritu nos convence de pecado y el Espíritu nos muestra las cosas que están mal. Entonces, una persona que realmente es salvo, que ha prendido la luz en la oscuridad, y ya sea instantáneamente o poco a poco la oscuridad va saliendo. Y la palabra de Dios va tomando lugar en nuestra vida y uno va cambiando y va siendo transformado desde el interior y empieza a dar fruto hacia el exterior. Pero no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Pero tampoco es una persona que continuamente sigue practicando todas esas cosas. Porque no puede hacer eso si el Espíritu de Dios realmente está dentro de ellos. ¿Están ahí? ¿Me entiendes? No tenemos que preocuparnos de esto. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y escogemos caminar en amor y escuchamos su voz y queremos agradarle. Estas cosas van a estar saliendo de nuestra vida. Dios nos va a hablar a nosotros personalmente y ahora tenemos que hacernos cargos de este hábito. Esto está trayendo destrucción a tu vida. Esto sigue trayendo consecuencias y no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas una vida bajo la gracia, pero esa gracia misma es la que te enseña a vivir una vida justa, sobriamente, piadosamente, una vida en santidad. Y la santidad ahora es un fruto, un resultado del Espíritu de Dios y la palabra de Dios trabajando dentro de ti. ¿Están ahí? Entonces, si tú dices, hoy, pero yo sí practico estas cosas. Entonces, tal vez hoy tienes que darle tu corazón al Señor. Y que el Espíritu Santo venga a vivir en ti y que sea Él el que empiece a cambiar tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las obras de la carne traen destrucción a nuestra vida. Y nadie quiere ser destruido. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno. Cuando somos salvos, el Espíritu empieza a romper las ataduras de pecado en nuestra vida, desde el interior. ¿Sí? Cuando una persona no es salva, entonces se ven como se ven en el mundo, ¿verdad? Estas son las cosas que Hollywood pone tan bonito en las películas hoy en día que casi ni puedes ver muchas películas porque todas traen algo de esto y todas traen envidias, homicidios, borracheras y orgías como algo normal. Esas lo practican cada semana. Es lo que hacen, su ejercicio. Y no se sienten mal a hacer cada vez. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. No han sido salvos. ¿Sí me entiendes? ¿Están ahí? Ok. Versículo 22 más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ok. Ok. El fruto del Espíritu. Primeramente quiero recalcar que es singular, es un fruto. Dí conmigo, un fruto. ¿Pero por qué hay nueve cosas ahí? O sea, como que un fruto, pero nueve cosas. Es un fruto singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok. Todas esas son un fruto, el fruto del Espíritu. Y quiero que te lo imagines de esta manera. Es como un arco iris. Perdón, es como la luz. Ok. La luz, pues no se ve de muchos colores. Pero si tú le pones un prisma, divide la luz en el arco iris, ¿verdad? En todos los colores del arco iris. Entonces, así es el fruto del Espíritu. Es un fruto, ¿sí? Pero ese fruto tiene todas estas características. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ese fruto está dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. Y quiere dar ese fruto. Y ese fruto tiene nueve características. ¿Sí? Y con el fruto del Espíritu, que ya está dentro de nosotros cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos una medida completa. Dí conmigo, una medida completa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de ti ya tienes todo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza que jamás puedas necesitar. Porque el fruto del Espíritu ya está dentro de ti. El Espíritu está dentro de ti. Ahora, ¿por qué no me siento amoroso todo el tiempo? ¿Por qué no me siento paciente todo el tiempo si ya tengo este fruto? ¿Ok? Y el fruto del Espíritu es como un pozo de agua. Está dentro de nosotros. Pero si tú estás en el desierto y tú encuentras un pozo, de nada te va a servir a menos que tengas una cubeta para sacar agua. ¿Están ahí? Nosotros nos toca el sacar el agua del Espíritu. A nosotros nos toca sacar el Espíritu y escoger caminar en el Espíritu. Es que no tengo paciencia a sacar paciencia. Porque está ahí adentro. Para algunos la paciencia está bien abajo. Pero está dentro de ti. El Espíritu Santo ya nos dio eso. Tenemos nosotros que sacarlo. Tenemos que decidir dejar que se muestre eso. ¿Están ahí? Eso nos pone a muchos en una situación un poco incómoda. Porque, pues uno es fácil decir, ¿no? Pues ahorita, no, el fruto del Espíritu no está funcionando. ¿No? Ahorita no tengo ni bondad, ni mansedumbre, ni dominio propio. Así que, no es mi culpa, ¿verdad? O Dios no me ha dado ese fruto todavía. Pero no podemos ya decir eso. Pone la responsabilidad en ti de buscar ahí adentro y sacar el fruto del Espíritu. ¿Ahora qué pasa? Pues a veces no sabemos cómo hacerlo. El pedirle a Dios que nos mande gozo, nos quita la responsabilidad a nosotros. Señor, mándame paciencia. Es que, mujer, perdóname, pero Dios no me ha mandado paciencia. Yo le pido y le pido. Y no me ha mandado paciencia. Y no me ha mandado bondad tampoco. Así que, perdóname, si a veces te hablo feo. Y tampoco templanza. ¿Sí? Pero no es así. Ya está aquí adentro. Ya está. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ahí está. Tenemos que sacarlo. ¿Sí? Pone la responsabilidad en nosotros. ¿Sí? Dile al del lado, tú eres responsable. Ah, no, 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 eso no estuvo bien. Ahora que lo pienso, dile al del lado, yo soy responsable. ¿Ok? Podemos hacer esto de varias maneras. Pero una de las cosas que yo creo que funcionan muy bien y son bíblicas, cuando estamos en situaciones que necesitan gozo, situaciones que necesitan paciencia, situaciones que necesitan dominio propio. Es separarnos de la situación y calmarnos. ¿Sí? ¿Sí? Calmarnos? Separas de la situación. Apagas la televisión, el radio. ¿Sí? Te vas a otro cuarto. Te calmas. ¿Sí? Te separas de esta influencia, de lo que está causando ese enojo o de lo que te está causando sentir falta de paciencia o de lo que te está causando, de lo que está robando tu gozo. ¿Sí? Tal vez estabas hablando con alguien y te enojó. O tal vez estabas hablando con alguien y te robó el gozo y te empezó a hacer que te deprimías. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Te separas de la situación. ¿Sí? Porque obviamente las cosas externas tienen influencia sobre nosotros. Entonces, te separas de la situación. Te calmas. ¿Sí? Y empiezas a sacar ese gozo y decir, Señor, Tú me has dado paz y yo te doy gracias por esa paz. Y empiezas a alabar al Señor. Porque lo que estás haciendo ahora es que estás tomando control sobre las emociones y las cosas que están causando que no te sientas bien. ¿Sí? Y ahora estás decidiendo sentirte bien. Y entonces lo que puedes hacer ahora es pedirle a Dios y decirle, Señor, muéstrame. ¿Sí? ¿Por qué no tengo gozo ahorita? Porque a veces no sabemos. A veces no es algo directo que escuchaste o algo. Simplemente te sientes de esa manera. Y dices, pues hoy va a ser un día de este tipo. Y no sabes por qué. Pero no decidas quedarte ahí, sino que dices, Señor, dame sabiduría y dime por qué me estoy sintiendo así. En vez de decirle, Señor, hazme que me sienta feliz. ¡Pum! Ya estoy feliz. No, ¿verdad? No es como magia. Dios quiere que aprendamos a controlar esta alma y este cuerpo que Él nos ha dado. Entonces, Señor, ¿qué me estás haciendo sentir con tanto temor? ¿Por qué me estoy sintiendo tan triste hoy? Dame sabiduría. Y el Señor te enseña entonces. Y te dice, pues es que tienes todas estas deudas que pagar y te has estado sintiendo sentir muy débil. Y entonces dices, oh, ok. Pues eso no es gran problema, ¿verdad? Mi Dios es mi proveedor. Se lo entrego a Él mis cargas. Entonces, tengo semilla sembrada y Él va a proveer para mí. Entonces, no hay temor. ¿Por qué? Porque mi Dios me ama y entonces estoy confiado en su amor. Y en su amor tengo seguridad. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? Entonces, estás sacando de dentro de ti las características del fruto del Espíritu. Y ahora lo estás produciendo de ti y estás escogiendo hacer la palabra de Dios. Estás escogiendo caminar en el Espíritu en vez de ser guiado por tus emociones. Ahora estás tú dirigiendo tus emociones y estás diciendo, de hecho, emociones. La razón por la que hoy va a ser un día muy gozoso es porque, pues, Cristo murió por mí en la cruz. Y Él es mi Salvador. Y por su gracia recibo toda su bendición. Y tengo paz dentro de mí. Y el Espíritu Santo me acompaña y me da favor. Y el Espíritu Santo me acompaña.